¿Todos están cómodos, chicos? Tranquilo. Pues mira, no sé si destituir, pero sí romper plaza. Y llamar la atención y que se diviertan con este tipo de rolas, y que se carcajeen, y que perreen, es una fusión musical, no se le puede decir que es específicamente ningún género, porque Neiko, que es mi productor musical, me hizo propuestas de esta fusión musical, es un poquito de todo, un poquito de reggaetón, un toque de urbano, o sea, es un poquito de todo, de electrónico también, entonces, es el ponchi-ponchi clásico que escuchamos en los antros, como me venías diciendo, Gavito, que jala mucho también al gremium, como Lore, como Mane, Manei, este, ay, esa perra bruja, bien, ¿se prestó? No, no, se prestó, se prestó para la farsa y le cogió la corriente. ¡Oh, sí! Pues ahora le va a coger otra vez, ¿verdad? Órale. Entonces, pues, partiendo plaza, hay que seguir abriendo caminos, hay que seguir, este, haciendo brecha al andar, y vamos a seguir metiéndonos al estudio a grabar mamá, la mamá de la mamá, la mamá de la mamá, la mamá de los perritos, la mamá de la manada. Y solamente hay una, ¿verdad? Porque justamente esto está en eso de los temas, ¿una de las canciones era esa que tanto alegrorizan fue en Osorio o no? No, no, no. Como Shakira. No, no, no. Yo sé que a ustedes les hubiera gustado, ¿verdad? Pero yo sí le hubiera dado mucho en la madre, mucho más. El punto es que yo, como dijo él, no tengo talento para inmortalizarlo. Para eso, no. Eso no va a pasar. Claro, porque tienes un hijo a tu madre. No, no solamente por mi hijo. Si no, porque ya fue. Y lo que fue y no es, es como si no hubiese sido. Next. Lo que sigue. O sea, ahorita, el amor de mi vida es el que llegue, el siguiente, el que me coja rico y next. Y el que este tema te viene a refrescar, ¿no? Y te viene a poner nuevamente, pues, digamos, en el... Ay, qué lindo que me diga eso. Me dijo que me estoy refrescando. Puta, hace un chingo. La emperadora me dio de tragar. Hasta ahora me sigue dando de tragar. Es como mi himno nacional, la emperadora. A esa, a la emperadora sí la voy a inmortalizar en algún momento. Le vamos a hacer un remix algo especial donde hagamos mención de ella porque se lo merece. Ahí hace una colaboración con Lorena Herrera que igual es de... Con la que quiera. Mira, yo soy una colaboradora muy humilde. Muchas de mis compañeras me tienen miedo porque soy una loca en el escenario, pero sola. Cuando yo comparto el escenario con alguna compañera, yo respeto y me encanta cederle el escenario con respeto para que en su momento ella se luzca. No me tengan miedo. Yo soy una persona racional, soy una persona inteligente y soy una persona cero egoísta. Y me encantaría hacer una colaboración con cualquiera de mis compañeritas, por supuesto. ¿Con quién no haría? ¿Con Inel? No, con Inel. Claro, imagínate. ¿Cómo venderíamos? Nomás por el morbo, güey. Me diría, ¿bailas? Silicón, 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 silicón. Y ella me echaría mierda también. Sería un rolón. Y aparte, ¿qué opinas? Un rolón echándonos mierda a las dos. Madre, ¿qué opinas que ahorita ella va a demandar a esta periodista que a muchos artistas ha señalado ser parte del narcotráfico? Pues yo creo que está bien también que se defiendan, que todos tenemos derecho. Todos tenemos derecho a opinar. Yo siempre que opino, opino con lógica. Y para mí la lógica indica que una opinión es simplemente la percepción desde mi punto de vista. No quiere decir que resuelva finalmente la vida de nadie. Así como tiene o se sintió con el derecho de explotar toda esta cantidad de información sin respaldo, simplemente por el vecino del amigo del amigo del chisme de pasillo de que me dijeron de que chalala, de esta persona, que se llama periodista. Anabel. Así los demás que han sido y se han sentido agredidos, cuestionados y difamados, también tienen derecho a levantar la voz. Yo creo que está bien. Oye, Nilka, ¿y a ti nunca te pretendió algún personaje del narcotráfico? Ya lo dije, ya lo dije, ya lo dije, que como lo dijo Patti Navidad en algún momento, todas hemos sido invitadas de pronto a algún lugar a trabajar y cuando llegamos, pues nos damos cuenta que son personajes o personalidades de ese mundo. y pues qué haces, trabajar y punto, next, lo que sigue. Aparte no te están regalando nada, te están pagando lo que cobras. O sea, ¿cuánto cobra la señora? Tanto, pues la contrato, vaya voy. Trabajas y cuando sales te das cuenta, pero ni modo, yo trabajo en todos lados. Dulce nos comentaba hace unos días que un gobernador quiso comprarla con un coche y que ella pues no accedió. ¿A ti te han llegado a querer conquistar con regalos caros? A lo mejor no alguien del narco, pero sí algún gobernador, algún presidente. Sí, sí, de todos los ámbitos, porque yo nací muy bella y muchos han querido cogerme mi culito, pero no todos lo han tenido. ¿Alguna vez el hijo de un político de Quintana Roo? Nunca. ¿De algún, creo? Ay, que estás bien informado. Este, sí. Pero eso es normal, eso no es nada anormal. Humanamente, un hombre cuando desea una mujer y si tiene muchos recursos, pues busca la manera de conquistarla. Es como decirles a ustedes que cuando yo vine para México a las telenovelas, todo el mundo piensa que ya yo me estaba acostando con Juan y no. Juan estaba tan sumergido en las drogas que yo no fui novia de Juan hasta seis meses después, porque no me superó, yo no superé a su preferencia que era la droga. Y la gente cree que yo me lo cogí desde Mérida y no. Sí, que él te trajo de siempre. Exacto, y que él me trajo a la existencia de la vida y ya yo te... Él me conoció haciendo una carrera y me conoció en un programa muy exitoso del sureste, como hay programas exitosos en Guadalajara, en Monterrey y en todas las grandes ciudades de nuestro maravilloso país, México. Entonces, él fue a promocionar su novela, Vivo por Elena, a mi programa, que era el de mayor rating. Ya por ahí nada más empecemos a entender. Y me dijo delante del público que me iba a llevar a hacer novelas. Y eso pasó tres meses después. No creas que fue así automático, porque obviamente yo no podía abandonar mi proyecto que tanto amor y ganancia me había dado. Tenía que cerrar un ciclo. ¿Y cómo te fuiste enamorando de Juan? Pues yo no te voy a decir que me enamoré de Juan. Yo a Juan lo adoré. Lo adopté. Lo quise mucho, mucho. Y fue para mí mi familia. Él me ayudó a colocarme en el escenario ideal que cualquier artista quisiera, como lo era Televisa en ese momento. Y yo lo ayudé a salirse de las drogas. Entonces los dos luchamos por los dos. Y mi carrera le aportó mucho beneficio económico a él. Y su regalo de ponerme en Televisa me aportó mucho beneficio económico a mí. Entonces estamos a mano. Entonces lo adoraste, no lo llegaste a amar, sino lo adoraste. Lo adoré mucho. Una cosa es el amor y otra cosa es el querer, el adorar mucho a una persona, el volverla parte de tu día con día. O sea, alguien importante en tu vida. ¿Sigue siendo parte de tu familia, New York, o de plano ya estás rota esa relación? No, claro. No, no. Aunque está bloqueado. Ese matiz no puede faltar. Él es mi familia, aunque él no quiera, aunque en este momento me odie, aunque su vieja le eche mierda de mí y le envenene el corazón y la mente. Ella daba una entrevista, New York, y decía que tú no estabas dentro de su familia y de su entorno. Sí, sí, eso lo dijo hace un chingo. Y ya yo lo respondí. ¿De qué? Y dije que se atrevió. Que se atrevió a jugar con la cadena del alien. Claro que formó parte de su familia, tanto es que ella está preocupada porque la gente sepa que no formó parte. Pero sí, mi amor, sí formó parte porque soy la madre de uno de los hijos de tu chugar daddy. Pero sin duda hace pocas palabras, Romani, es decir, por ejemplo, en el caso dices que tienes a tu hijo, pero en el que en algún momento se podría convertir en la madrastra, ¿qué consejo le darías, mi querido Romani? No, ya es la madrastra. Hoy en día no es tan importante un papelito. Aunque ellos traten de darle un valor agregado, yo tuve un literal matrimonio con Juan Osorio, casi ocho años. Y nunca ninguno de los dos nos interesó casarnos. Nunca hablamos del tema. No les voy a decir, ni él les puede decir que él no quiso o que yo no quise o que nos hicimos tontos. Nada. Fue un tema que nunca tocamos. Nunca nos hizo falta. Y viví un real matrimonio porque disfrutamos a la familia, visitamos a Buense, su hermano, con su esposa y sus baby. Visitamos a mis ex suegros que en paz descansen. Estuve en el fallecimiento de su papi. Lo acompañé cada fin de semana que no teníamos trabajo. Yo siempre convocaba a la familia. Él cuando yo llegué a su vida no veía a su mamá, hacía cinco años en esa época. Y a sus hijos, Miriam y Juanito, tampoco. Y los empezó a ver cuando yo llegué a su vida. Regresaron Miriam y Juanito, chiquitos, jovencitos, y empezamos a convivir. Igual que su mami. Nunca se me olvidan unas palabras hermosas que me dijo su mamá. Hace cinco años no los veo. Tú los volviste a parir y me los devolviste. Así me dijo su mamá de Juanito. Él no se acuerda de esos detalles. Pero yo lo tengo, yo lo puedo decir porque es parte de mi vida. Tengo todo el derecho de contarlo porque es parte de mí. Tuvo que ver conmigo. Mamá mío, y por ejemplo, me llamaba mucho la atención que esta persona de la que ahorita hablaba, Johanna, Matilde Obregó, la entrevistó. Y yo me preguntaba, ¿cómo es que en el espacio, por ejemplo, de Matilde, que van puras personas que tienen una amplia trayectoria, le dan el foco a esta muchacha, que creo yo que no tiene dos años en carrera. Ahorita que hablabas de Sugar. ¿Tú sí no crees en esta relación, de que sea amor genuino como muchas personas? No, yo creo que es un acuerdo y es válido. Tú sabes, cuando yo conocí a Juan, la gente pensaba que yo estaba por interés. A mí no me gustan los hombres lindos. Si se dan cuenta, ninguno de los papás de mis hijos son lindos. Ahí está la muestra, la prueba de que lo que estoy diciendo es real. Me gusta el hombre inteligente, el hombre capaz, el hombre aguerrido, el hombre simpático, el hombre seductor, el hombre que me hace reír. Y eso fue Juan para mí. Se ganó mi corazón, se ganó mis carcajadas, se ganó mi admiración. Lo admiro, y nunca voy a dejar de decirlo, es su trabajo. Y para mí él fue una persona muy importante, no solamente porque nos dimos un hijo hermoso, que nació el mismo día de mi cumpleaños como un niño de Atocha, como un elecuacito. Este, sino que los dos nos hicimos mucho bien. Algo que no ha logrado vivir nuevamente. Es un chuga daddy porque es un hombre de 66 años con una chica de 28. Ella no es una persona autosuficiente que genere la ganancia que yo le propicie con mi carrera a Juan. Ella es mantenida por él prácticamente. ¿O sí tiene algún changarrito para él? Que yo no sé. Ella es actriz y bueno, ha estado en varios proyectos. Ha estado en dos o tres novelas de Juan. Entonces, habiendo dicho lo lógico, ¿verdad? Pues es una persona que él mantiene, literalmente. Y también está bien, no tiene nada de malo. Digo, lo que tiene de extraño es que pretendan hacerle creer a la gente que no viven juntos. Cuando yo lo llamé a las dos de la mañana, de la madrugada, y ella me contestó. Digo, no creo que duerma al pie de su cama como un perrito. Y que es virgen, dice que es virgen todavía. Y tampoco creo que no quinden, no creo que no quinden. Porque pues tiene que ella dar su parte, él la mantiene y ella le da como un dillito. Mamá, yo sin... Yo supongo. Sin duda hay parejas en tu momento que ahorita mencionas. Puede haber amor, cariño, pero claro, algo que mencionabas con Juan es admiración. ¿Ha habido personas en tu vida que a lo mejor ha habido cariño, pero no hay admiración? Mamá, nunca has dicho a lo mejor, sí la quiero, pero no la admiro. Sí, yo me enamoré de Bobby, pero nunca llegué a admirarlo. Porque él nunca hizo nada por él para que lo admiráramos. No solamente yo, la gente, nuestros amigos, la gente que nos rodeaba. Este... Y otro sexo. Que nada que ver. Por ejemplo, el papá de mi hija Romina, pues fue un gran papá. Según yo. Fue el único que estuvo todo el tiempo al pie de cañón con su niña y nunca dejó de verla. No era el hombre que tenía millones, pero a veces el dinero no lo es todo. Y para mí era más importante que le diera amor. El dinero se lo daba yo, aunque no tengo millones. Tú sabes. Desde Kiko, ¿cuéntanos la boda? ¿Cómo estuvo, madre? Ay, la boda, perdonen, habían dos o tres, quiero ofrecerle una disculpa, que me enteré que hubo un par de ustedes afuera, pero yo estaba tan simismada y estaba tan enajenada y estaba atendiendo a tanta gente. Y aparte traía una peda, otra madre, y traía un vestido. Con las perlas, madre, brillaba. Sí, no manches, estaba yo fascinada, así en fa sostenido con mi menor que me masturbaba sola de felicidad. Y aparte estaba yo súper vulnerable, lloraba de cualquier cosa, hasta me arranqué las pestañas, porque se me despegaron de tanta lloradera y emoción y todo. ¿Te sientes graduada como mamá? Me siento muy realizada como mamá, me siento graduada como mamá. Con los tres, con Emilio, con Romy y con Kiko. Y Emilio, ¿cómo lo ves en madurez, mamá New? Porque vimos que compartieron una foto en la que ya vemos a la pareja de Emilio, pues justamente en medio. Muchos dicen, hay que poner a la nuera para, si en algún momento cortan, pues cortar la foto, pero esto aquí ya es algo formal, no creo. No, no. Hubo un par de mensajitos por ahí que nos entraron en el Instagram, que decían, es que mamá New tenía que estar al lado de la novia. En nuestra familia no se ven esos detalles. En nuestra familia se le da amor a quien sea importante para nuestros integrantes. Leslie para Emilio ahorita es un ser humano muy importante. Nosotros le damos el valor y le damos el amor y le damos el cariño y le damos la bienvenida que a él lo enorgullece, que a él lo hace feliz. Porque si ella es capaz de hacerlo tan feliz a él, nosotros no vamos a hacer la manzana podrida. Nosotros vamos a igualar ese amor que él recibe de ella. Oye, ¿qué es ese baile que hiciste con Kiko? ¿Vieron que me quité los zapatos y todo para no tropezarme? Ni parecerle pesada ni torpe, para que él me llevara como un vals. Él eligió la canción, ¿eh? Porque le gusta bailar salsa conmigo. Pero su cara era tan linda, me hacía así. Me hacía puchero de amor. Y me abrazaba. ¿No vieron cómo me abrazaba y me abrazaba y me abrazaba? ¿Qué te gustó cantando? Ay, toda la boda se me salió la lágrima. Toda la boda. Estuve bien contenta. Aparte, quiero decirle que todo lo que vieron, la decoración, los trajes, la comida que estuvo deliciosa y abundante, la bebida, todo, todo lo que vieron, las, ¿cómo se dice?, dinámicas, que si la capa, que si la pistola, que de humo, todo eso que vieron, las botellas de, de para, shot, shot, las botellas iluminadas, que le dieron un Emilio, eso peligroso, Emilio empera a todo el mundo, no manches. Todo eso lo eligieron ellos. Y el aplauso de una boda tan bonita, tan exquisita, tan fina, es de Kiko y de Kino. No, y de ti también. Oigan, ¿cuál es tu regalo? ¿Mi regalo? El novio. Ella lo dio todo, yo lo sé, yo lo sé. Yo di todo, mi amor. Yo vi todo lo que, lo que yo sabía, yo di todo lo que yo sabía que los iba a sentir a ellos, los iba a hacer sentir a ellos plenos. Eso fue lo que yo di, hasta donde ellos me dijeron, ay, le voy a decir la frase célebre de, de, de Kiko. Ya, mamá, ya, deja que los demás también ven. Muchas gracias. Gracias, mamá. Gracias a ustedes. Gracias, y nada, le pido su apoyo. Es un nuevo proyecto Bebé para mí. Lo estoy recién pariendo. Y bueno, sus bendiciones también, que las bendiciones se transmiten a través de sus mentes. Gracias. ¿Mande? ¿No puede encontrarme en tu mano? Claro.